Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a SnowRunner. Hoy vamos a continuar con las misiones. Ahora sí, ya ha pasado el tutorial. Vamos a hacer otras misiones. Vamos a ver el mapa. Estas son lo que hemos hecho. Ah, no puedo seleccionar las que ya están hechas. Pero esas cuatro misiones ahí al principio fueron las del tutorial o del episodio anterior. Lo que vamos a hacer... Hoy, bueno, hice algo... Bueno, no del episodio anterior, pero del primer episodio. Eh... Busqué en internet a ver si el camión este que tenemos aquí, que encontramos, que es el mismo que desbloqueamos para la primera misión, para el tutorial. Eh... A ver si lo podía vender de alguna forma, pero no. Y... Y así que no sé. Ahí lo voy a dejar. Tal vez sea de alguna misión. Si no es de ninguna misión, pues no sé. Ahí se va a quedar. Supongo. Eh... Vendí... Eh... Creo que vendí unos trailers, pero no recuerdo si los vendí o no. Creo que sí. Bueno, no importa. Lo importante es que vamos a hacer una de estas misiones. No sé si... Bueno, está esta del contenedor, pero tenemos que llevar Drilling Spare Parts. Necesitamos un camión con el... Con el... Con grúa. Y no sé si tenemos para comprar la grúa, pero para más seguro, lo que vamos a hacer es que... Yo creo que vamos a hacer esta, que es llevar el... Tráiler de... De combustible. Eh... También tenemos que llevar... Eh... Consumibles de la granja y... Madera. Así que... Ok. Esto sí. Dos y dos. Podríamos llevar... Mínimo dos viajes. Mínimo dos viajes. El trailer. Y... Mmm... Pero... No sé... ¿Qué tal si...? El trailer es jalando. Este... En la caja de la... del camión. Quedarían estos... Pero... ¿Dónde está el... Don't Storage? Don't Storage. Mmm... El segundo viaje no sería tanto porque es de aquí. Vista. Luego lo hago ahí... Bien cerquita. Así que... Va a estar bien. Ok. Vamos a... Ir por este camión. Ok. Vamos a hacer esto. ¿Dónde está el garage? Aquí está el garage. Vamos a salir... Vamos a ir aquí... Para... La... Derecha. Luego... La... Espérame. Sí. Luego la izquierda acá. Luego... Vamos a ir para la derecha. Seguimos el camino. Y... Nos vamos por aquí. Espero que sea... No esté muy feo aquí... De lodo. Estas partes. Eh... Pero bueno... Vamos a... Ajá. Vamos a hacer eso. Y bueno... También no les dije pero... Eh... Desbloqueé las... Las torres que faltaban. Eh... Aquí hay unos upgrades que hay que agarrar. Luego los vamos a ir a agarrar. No sé que... Que sea. Pero eso es lo que hice. Nada más desbloqueé... Las torres. Ok. Entonces vamos para allá. A ver. Sí. De ahí derecho y ya está. Ok. Entonces vamos... A aceptarla. Muy bien. Y... Rápidamente vamos a ver si no tenemos algo que podemos para mejorar este camión. Tenemos un motor que le mejora... El consumo. Pero... Mmm... Creo que no. Creo que no tenemos... Ya le puse este... Para levantarlo. Creo que ese era todo lo que tenía. Llantas. No tenía muchas opciones. Eh... Bueno, tenemos... Podemos poner unas llantas más grandes. Podemos ponerle llantas más grandes que le van a ayudar. O sea... Aunque no cambie mucho... Bueno... Que sean grandes... Definitivamente va a ayudar, ¿no? Ah... Pero no sé si gastar ese dinero para... Esas llantas. Yo creo que mejor no. Winch. Lo tenemos. Creo que es todo lo que tenemos. No, no... En realidad no tiene... No tenemos todavía nada... De... Upgrades para esto. O... Pues tenemos el snorkel, pero... Tenemos el... El kit de... Para levantarlo. Así que... No creo que haya agua tan profunda. Ok. Ahora vamos a pasar... Al menos no en esta misión. Así que... Con eso. Mmm... Estaba pensando... Ese... Bueno... Esperemos que... Podamos jalarlo. Yo creo que sí lo podemos jalar. Ok. Vamos a... Vamos a salir. Estaba pensando que no podíamos jalar el... Camión del... Gasolina. Pero... Yo creo que sí. Se ve muy fuerte. ¿Por qué soy tan fuerte? Mmm... Ok. Voy a poner que sea de día. Ok. Ah... Sí, para allá. Está muy fuerte, creo. El volumen, digo. Tal vez está bien. No sé. Ok. No importa. Ahora... Les decía. Espero que el camión de... No el camión. No el camión. El trailer de gasolina sea de estos que tienen... Eh... Llantas enfrente también. Porque... Si no... No tenemos la cosa para... Engancharlo acá. Ah... Ah... Vamos para acá. Ah... Ah... Oh, y otra cosa también. Eh... Eh... Ahí... En la granja... Que está... A donde vamos a ir ahorita por las... Bueno... Después de la gasolina. Estaba en un... En un... En un... Sembradillo. Ese... Ese... Ese pick-up. Que es igual que tenemos. Eh... Pero... Tampoco lo puede vender. Igual que el camión. Así que... Si... Supongo que son para misiones, ¿no? Pero... No lo sé. Pensé que iba a ser un dinerito o algo así, pero... Parece que no. Ve... Ah... No veo el camino. Hay mucha niebla. Pero vamos a ver. Esperamos no... Si hay bastante lodo. Winch, 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 winch. Tal vez debemos usar el otro camión. Winch, winch, winch. Winch. El otro árbol... El primer árbol se... Ah... Sal, sal. Eso, 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 eso. El primer árbol se... Se rompió, creo. Vamos. Uh... Uh... Y eso es empezando, eh. Ok. Vamos a seguir el camino. Uh... 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 Ok. Si es, si es, si es, si es, si es de los que tienen llantas enfrente. Ok. Vamos a hacer... De reversa. Vamos a engancharlo y a llevárnoslo rápido, lo más pronto que podamos. Uh... 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 Ok. Ok. Entonces, ahora... De regreso otra vez. Para acá. Y luego... Entonces, vamos a seguirnos. Derecho aquí. Ah, lo borré. Borré el camino. Ok. Vamos a seguirnos otra vez. Vamos a ponernos otra vez. De aquí. De aquí. Seguimos derecho. Y nos vamos a ir hasta... Y... No vamos a poder pasar aquí. No vamos a poder pasar ahí. Debe haber una misión aquí para limpiar tal vez. Tendremos que ver. Eso significa... Que en vez de ir ahí... Vamos a seguirnos derecho. No. No, 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 no. Vamos a dar la vuelta para acá. Camino largo. Ah, no, sí. Está bien. Porque tenemos que llegar aquí. Aquí es lo que tenemos que agarrar. Ok. Perfecto. Me estaba... Me... Ok. Me estaba pirateando. Ah... Vamos. Ups. A ver. Tenemos que ser inteligentes aquí. No podemos... Meternos mucho al lodo. Ok. Tenemos que ir pegados donde haya árboles o postes. Que de este lado no hay. Pero... Lo mejor posible. Lo mejor posible. Ok. Ahorita vamos a cambiarnos del lado. Si podemos. Porque... Porque... Allá está la curva esta que... No. No. Y si nos vamos derecho por aquí. A ver. A ver si no nos estorban los arbolitos. Bueno, no. Mejor no. Mejor vamos a tratar de irnos por acá. Porque... Se me hace que nos podemos quedar atorados ahí. Con los árboles. Mejor lentito. Lentito. Pero seguro. Eso. Eso. Ok. Eh... Espérate. Hay un árbol ahí. Ok. Ok. Ah, ah, ah. Ok, ok. Creo que es la parte más difícil. Si libramos esto... Creo que ya lo hicimos. Vamos. Vamos a ver. Ah... Esta es la parte difícil. No, ahí no. Al otro. Al otro. Eso. Avanza, avanza. No, no. Otro. Lo arranqué. Es el único que... No. Ok. Vamos a hacer algo. No sé si estoy bien... Metido hasta las patitas. Ok. Vamos a tratar de meternos por ahí. Después vamos a agarrar que... Ok. No. Ok. Ok. Si. Ok. Lo siento arbolitos. Voy a pasar por aquí. Lo siento mucho. Lo siento mucho. ya lo hicimos, ya lo hicimos, eso creo también es que no tenemos peso, tal vez, ahorita que agarremos las maderas, no, la comida vamos a traer más peso y tal vez tengamos más agarre, tal vez, no sé si hubiera sido mejor, aguas con el letrero ese, no sé si hubiera sido mejor agarrar primero la comida de aquí para allá para allá el lodo también aquí pero no es tanto derecho aquí hay lodo vamos, 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 no te vas a atorar porque aquí no hay mucho donde agarrarse ok, creo que todo bien ok, la libramos pero en frente hay más lodo yo creo que por acá no te pases, no te pases, no te pases bien, 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 muy bien ah, un perro, escucho un perro ok sí, ahí se escuchó ok ah no, te metes a lo, no te metes a lo ok ah sí, necesitamos dos de estos ok ahora sí, tenemos que vamos, miren aquí es donde estaba el otro el otro el otro pick up aquí es como por en medio de estos dos charquitos ok, vamos a agarrar aquí a la derecha y de aquí pues ya es derecho, ¿no? ya cruzamos ese agüita de derecho y ahí ok vámonos ya esto debería ser fácil no creo que haya mucha complicación el único problema que veo es el agua que está en la carretera esa más adelante pero pero no creo que haya bronca porque ya habíamos pasado por ahí, creo o no sé si habíamos pasado por ahí y además con el kit que que ahora está como ahora está levantado, pues no creo que haya problema ok, vamos derechito a llevarlo y y y y las maderas después las maderas sí ya me había olvidado ah, aquí está el agua que les decía creo que no habíamos pasado por aquí hay camino por aquí podríamos pasar aquí a la por acá pero ahí sí hay lodo y también hay agua así que vamos a pasar por aquí les digo no debería haber problema porque tenemos el kit de con el que levantamos la suspensión así que no no debería haber problema no creo que esté tan profundo fácil y parece que no hay lodo así que todo bien ah, la gasolina todo bien no ocupamos gasolina todo bien, todo bien ok, ya de aquí ya es de aquí y de aquí si nos pasa algo ya es por huellas no debería pasarnos nada está todo pavimentado sin obstáculos todo, todo bien a ver es por aquí sí, ¿no? pero ahí creo que debía haberla hecho más abierta vamos a darnos para allá eso y es por ahí ¿no? ¿la vamos a hacer? no, la vamos a hacer ¿verdad? ¿no puedo cambiar ese carro, no? ok, vamos a dar un poco para atrás ahí está, con eso conejo ya vamos a entrar y el otro camión y el otro camión va a librar sí ok ok vamos a entregar vamos a entregar todo vamos a entregar todo espérate ¿a dónde ¿a dónde tenía que llevar el camión? sí es el camión ¿no? a ver esto no, sí este sí, lo tengo que entregar aquí ¿ya lo entregué? tal vez tenía que entrar no, 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 no no sé fíjate yo creo ok vamos a hacer algo vamos a hacernos para atrás y vamos a dejar ahí esto aquí y vamos a ir por las por las maderas ok vamos a ir por la madera y a lo mejor tengo que entregar la madera vamos a ver ok dos de madera ok vámonos y eso que no le he puesto hidráulicos ok lo enemigo yo la mal las malas no le he puesto go que no cual Vamos a dejar la madera y a ver si ahora sí nos deja entregar la gasolina. Solo teníamos que dejar cerca, ya no nos cuentan, perfecto, perfecto, jaja, ok, ahogando. Vamos a irnos al garage, bien, yo creo que ahí vamos a parar el vídeo, va a haber otro vídeo con otra misión, yo creo que así nos vamos a estar haciendo un vídeo, una misión y tal vez haya más de un vídeo por día, depende de qué tanto dure, por lo pronto vamos a parar aquí, vamos a hacer otra misión en otro vídeo, recuerden suscríbanse si no se han suscrito, denle like si les gustó para así yo saber que les está gustando y no dejar de subir vídeos y pues sí, yo los veo en el siguiente vídeo, salió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!